Estoy pensándote, caminando con tu cruz hacia el tal barrio Tu sangre de la mala por todos mis pecados quitada con el peor O en un madero donde tu cuerpo ensangrentado colgaron Cordero, coronador, a muerte sentenciado, tratador como manchón Y tú ahí, mirándome a los ojos, yo lo sé Abriéndome tus brazos otra vez para que yo regrese a ti Y tú ahí, queriendo me abrazar, yo lo sé Dispuesto a perdonarme otra vez para que yo regrese a ti Con esas manos, con agujeros torturadas a clavos Que me dicen que me amas Y quieren recibirme para darme salvación Y yo, ahí defiende, muerto en una cruz por mis pecados Perdóname Dios mío, hoy vengo arrepentido a los pies de tu cruz Y tú ahí, mirándome a los ojos, yo lo sé Abriéndome tus brazos otra vez para que yo regrese a ti Y tú ahí, y tú ahí, y tú ahí, y tú ahí Y tú ahí, y tú ahí, queriéndome abrazar, yo lo sé Y tú ahí, queriéndome abrazar, yo lo sé Dispuesto a perdonarme otra vez para que yo regrese a ti Hermano en esta noche te invito a que mires a Jesús crucificado Ahí estamos, míralo, mira el sacrificio que ha hecho por ti Porque te ama y Él quiere transformar nuestras vidas plena y completamente Y tú ahí mirándome a los ojos yo no sé Abriéndome tus brazos otra vez para que yo regrese a ti Y tú ahí queriéndome abrazar yo no sé Dispuesto a perdonarme otra vez para que yo regrese a ti Malvadas hermanos, todo el mundo Santo es el nombre de Jesús Santo que murió en la cruz Por amor a ti y a ti Santo es Cristo, Cristo el Rey Santo es el nombre de Cristo Jesús Santo Rey victorioso Santo Cordero de Dios Santo Hijo del Padre Santo Y Salvador del mundo Santo Que te ama y te ama y quiere que tú y yo regresemos a Él Que le demos nuestra vida a Él Santo, viva Cristo Dios Santo